Breves Internacionales Venezuela anuncia su salida de la OEA. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que su país iniciará el día de hoy el proceso para abandonar la Organización de Estados Unidos Americanos después de que el Consejo Permanente de esta organización convocara una reunión de ministros exteriores del continente para analizar la crisis de Venezuela sin el consentimiento de Caracas. Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores del país aseguró que el retiro de Venezuela no es coyuntural, sino que tiene que ver con la dignidad del pueblo y la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo y defiende la igualdad soberana de los estados. Rodríguez también denuncia el comportamiento ilícito y desmedido, así como lo mencionó, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien desde que asumió su cargo en 2015 ha sido uno de los más fuertes críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Y en otras noticias, Trump se retracta y asegura que Estados Unidos no abandonará el Tratado de Libre Comercio. El hecho ocurrió el día de ayer, después de que por vía telefónica dialogara con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quienes aseguró que no abandonaría el pacto comercial, sino que optaría por renegociarlo. Las llamadas se dieron pocas horas después de que se filtrara en la prensa de detalles del borrador de una supuesta orden ejecutiva que valoraba la salida de Washington del Tratado. El jefe de la Casa Blanca reconoció el día de hoy que el fin del Tratado de Libre Comercio con América del Norte supondría un golpe bastante grande para el sistema, por lo que insistió en ofrecer una oportunidad a la renegociación del pacto con México y Canadá. Estas palabras las mencionó en la reunión de la Casa Blanca que tuvo esta mañana con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Hasta aquí los breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brugés.